muy buenas chavales bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de control de remedy vale nada importante vamos a seguir con esta misión que se nos atascó en el directo anterior vamos a darle un pequeño avance vale corrupta y zonal busca marshall vamos a ver si si dilucidamos algo sector de investigación será cuando pone investigación vale y nada vamos a darle un poquito más de caña quiero terminarlo entre hoy y mañana es decir este vídeo vamos a ir rápido a misiones principales mañana a las 4 de la tarde hora española a las 16 00 tendremos el directo número 2 pero que será la cuarta parte para que será la cuarta parte de investigación central será la cuarta parte de control y vamos a darle vamos a darle caña duro que el viernes también llegan dos juegos bastante potente que tengo muchas ganas de darle vale así que por lo tanto vamos al lío hablo de usted señor tamasi pues aquí sucede la magia ya llevo aquí 24 años siempre he estado aquí a lo largo de los años hemos hecho descubrimientos a no nadantes llevado a cabo de estudios cruciales en este trabajo hay una cosa que sabemos y es que no sabemos nada pero vamos a seguir estudiando los límites de lo posible y las leyes de la realidad por el bien de la agencia bueno hola espero que tengas autorización y si de los protocolos de seguridad y lee el manual que bueno ya hemos visto eso ahí abajo hay gente vamos a ver si aquí hubiera un tipo de coleccionable perfecto vamos a ir rapidillo buscando coleccionables vale sincronía no sabemos qué narices esto pero vale eso es perfecto vamos a ver que había gente ahí vale uno menos recarga se le ha caído algo vale eficacia de esquiva no me acordaba que yo tenía yo tenía una nueva habilidad vale vale no me acordaba no recordaba que tenía la nueva habilidad vamos a mirar primero arriba vale esto está abierto tiene que haber coleccionables vale interaccionamos con esto interaccionamos con esto requisito de presupuesto vale está como drogado tío en nota ¿what? está en nota como drogado ¿qué le ha pasado tío? bueno a pesar de lo que se dice los aves no son para controlar no seguimos los movimientos ni escuchamos las conversaciones de los portadores ¿qué cojones? ¿qué cojones? ¿qué cojones? ¿qué cojones? vamos a coger esto vamos a coger esto vamos a mirar ¿qué cojones loco? esta zona no tiene que ser vamos para abajo tío vamos a vamos a para allí no hay nada vale esto por aquí esto por aquí esto por acá ha reventado ese vale vamos a mirar madre mía qué manera de reventarlos vámonos para abajo que tiene que ser abajo seguro venga vámonos al lío rapidito vale aquí tiene que haber otra mejora rápido loco otro coleccionable es curioso estamos cogiendo muchísimos coleccionables pero también creo que hay muchísimos vale cositas aquí vale seguimos hacia abajo que creo que aquí no hay nada más vale vale aquí hay gente también a ver que hay que mejorar ya aquí me está reventando así vale hay que romper todo esto vale eso reventado todo bien por aquí puede que haya algo abajo ahora lo vamos a mirar vale aquí no hay nada y aquí es por donde se bajaría asómate crack para ti vale aquí no hay nada eso ya está listo esto se baja por aquí vamos a abrir esto vamos a darle caña vale otra pieza vámonos esto subiría eso aquí hay como un baño no un baño no aquí hay más cosas abajo vamos a mirarlo es que el mapa es bastante relativamente grande ojo relativamente grande relativamente grande ¿qué es esto tío? vamos a pasar vamos a ir directamente a a buscar a Marshall ¿vale? ya vendremos ahí por lo menos hemos deshabilitado esa zona nueva vale ahí ahí habrá que entrar más adelante joder es muy grande es un mapa bastante grande muy muy grande tío vale vale ¿eso se abre o no se abre? ¿qué pasa? ¿que no se muere eso o qué? vale ¿qué más queda? ¿queda más? vale hay que darle a todo rápido si no no se desbloquea perfecto el pase número 3 lo tenemos vamos ahora hemos habilitado en una zona nueva ¿what? ¿cómo llego yo ahí tío? ¿tío? ¿cómo llego ahí? ¿tengo que llegar aquí y hacer eso? vale 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 ¡pam! en la boca vale perfecto venga vamos a ver vale son son especímenes de prueba no me jodas ¿eh? chalado no me vayas a matar ahora vamos a coger vida vale vale perfecto ya eso está gasilito ¿dónde vas loco? venga pues te vas que lentito para casa máquina vale eso listo eso listo todo listo eso también vale no hay nada habrá que coger por ahí sí señor vale un punto de control qué bueno tío lo necesitaba ya vale ok vale no me dejaba vale el lado abajo ah ya puedo hacer ya puedo ay no shit vale he desbloqueado el perforante pero todavía no lo puedo hacer voy a aguantarlo voy a aguantarlo voy a aguantarlo un poquito más una pequeña parte voy a aguantarlo un poquito más venga venga va venga va venga va todo ello todo ello unido todo lleva a la casa memorial y al director al proceso de selección de director a todos los objetos de poder en cuanto a quien los controla los vídeos parece que que sí están bien doblados los vídeos parece que sí por supuesto hombre estaría bueno que estaría bueno que estuvieran más doblados un vídeo pero sí es verdad que el juego como tal otro vídeo tío de ah vale no es el caso es un lugar real no una construcción mental por mucho que entremos y lo experimentemos mentalmente aunque tal vez podríamos decir lo mismo del resto de la realidad hemos podido grabar imágenes del plano astral monitorizando la actividad neural de los que lo experimentan es el único material tangible recuperado de las expediciones al plano astral bueno hay una excepción chocante en las imágenes del plano astral siempre estamos cerca de la pirámide concluimos que esto y no el plano entero es lo que controla el consejo hemos divisado movimientos especies autóctonas siempre a distancia sí especies autóctonas no tenemos archivo visual debido a un problema técnico pero cuando uno de nuestros astralnautas volvió la luna ambiental la fuga astral se había apoderado de su mente y rompió y mató al sujeto en cuestión es un depredador incansable que persigue pensamientos y mentes es letal para los sujetos de los que se alimenta la identidad son necesarios estrictos protocolos de la identidad vale perfecto let's go está ahí está ahí está ahí mira hijos de puta la han guardado el problema es que eso no lo pudimos matar el problema es que eso no lo pudimos matar what the fuck que hago que cojones hago chaval ay dios mio vale ahí hay un botón aquí hay otro botón vale eso no se puede abrir vale nota ese viene hacia mi vamos a ver corre vale hay que hay que meterlo hay que meterlo aquí vale vale compañero para acá para acá no shit hay que guardar eso como sea tío para acá anda quiere venir loco a ver a ver como lo hago tío para que se guarde el tirón vale que cojones hace con eso ahí tío hijos de puta la concentración de hit puede curar a otros enemigos destruyela para que el combate sea más fácil que concentración de hit vale vale what the fuck me vas a matar cabrón Madre mía, compadre Ojito, que pegan Que pegan de lo lindo Hay que ir un poquito Tranquilo, no hay que ir muy No hay que ir muy destroyer, ¿vale? Vamos a ir un poquito Vamos a ir con calma Vale, todo eso se ha cogido Ya se lo vimos también Vale, dime que está atrapado ya Perfecto Vamos al punto Tenemos que hacerlo con cuidado, ¿vale? Vale, vamos a ir Con un poquito de talento, ¿vale? Vale, perfecto Hay gente allá arriba también Pero a esa gente le puedo dar Vale, sigue Vale, voy a bajar ya Que ya creo que está todo Más o menos en orden Vale, perfecto Ahí arriba hay un hippie Hay que darle Vale, esto por aquí Aquí no hay nada Todo cogido Esto también es que Es que además, tío, tiene cosas Clavadas de Destiny, tío Tiene como cosas cogidas de Destiny ¿Qué haces, loco? Bueno, tío Me encanta el efecto ese, tío Que tú le... Que el efecto rebote Realmente le pueda dar a alguien Es muy bueno eso, tío En la cabeza La cabeza La cabeza La cabeza Vamos a entrar aquí arriba Vamos a entrar aquí arriba Vale, se ha reventado Queda gente abajo Voy para atrás ahora Vale, para tu casa Vamos a ver No sé Si me he dejado algún que otro coleccionable Por aquí Vamos a mirarlo rápido Vale, parece que no Parece Vale, allí no se puede Y allí tampoco He verá por dónde estábamos Vámonos Aquí sí puede que haya algún coleccionable ¿No? Efectivamente Una audiencia tal Cautivada Una cajita Aumento de velocidad De disparo de giratoria Vale, todavía no tenemos giratoria En cuanto Tengamos giratoria Le damos Vale, un punto de control Vamos a purgarlo Vamos a terminar la misión De busca A marcha Y lo dejaremos por aquí Vale, por lo menos Para avanzar una misión Si alguien me escucha La resistencia es muy intensa Hemos retrocedido al departamento de suerte Que todo el personal acuda de inmediato Marshall, ¿puedes oírme? Sí, le oigo ¿Quién es? Me llamo a decir Faden Vengo a ayudar Faden Un momento Envío el ascensor Tenemos que hablar En eso tienes razón Vale, envía el ascensor Envía el ascensor Donde está Marshall ¿En serio yo? ¿En serio George? ¿Really George? ¿Me van a matar? ¡Claro te veo, chaval! Joder, tío Es que Qué nervioso te pone Qué tensión te ponen Los notas esos Los que explotan, ¿eh, colega? Flipa Dame vida, anda Vamos a guardar De nuevo Vamos a ver Dónde está el ascensor El ascensor está aquí Pero vamos a mirar aquí Que parece que hay cosas No, parece que hemos venido Antes por aquí Claro, hemos venido Antes por aquí Y estaba desbloqueado Sí, señor Trench dijo que su equipo Conocía todos los secretos De la agencia Sobre todo Marshall ¿Sabrá lo que pasó con Dylan? Vale Muy bien Espera un momentito ¿Vale? Que voy a Voy a entrar al baño ¿Vale? Nope No hay nada Un coleccionable De nuevo ¿Vale? Suplementos sobre el patito de goma ¿What? ¿Qué cojones es, loco? A ver Por aquí no hay nada Nada por aquí Nada por allá Un punto de control Que ahora mismo voy a Purgar Tomamos el punto de control Por favor Así hace todo un poco más liviano Los desplazamientos Por la zona Vámonos a Hablar con Marshall Oh, ahí hay un gatito De esos de los de Sheena De los que hacen Uy Qué bonito, loco ¿Por qué están esta gente ahí Agachada en plan Chungo, tío ¿Qué les pasa, loco? Ojo Me la voy a llevar No sé por qué me la puedo llevar Pero me la voy a llevar Ahí está Empezaba a preocuparme ¿Qué cojones? ¿Puedo tocar todos los experimentos? Hostia, qué chungo Qué jodido Tiene que ser este puto juego Para ir a por El 100% de los coleccionables ¿Eh? Qué puta Vale, no tengo nivel 5 Shit Tengo que hablar con esta Sí, sí Eh, eh, eh Ahí hay otro Eh, eh, eh Vale Y ahí la flor Vale Vale, sí Tenemos todo ya Venga, Marshall Cuéntame tu vida Enhorabuena por el cargo Directora Faden Por el cargo ¿Sabe? Como si me lo hubiera tenido que currar o algo Supongo que Zacarías está muerto Y encontró su arma Llámame Jessie Trench me pidió que te buscara Dijo que podías ayudar Se comunica por la línea directa, ¿verdad? Tiene sentido Y se ha inmutado ¿En serio? Esta es la situación Darle infabible En un laboratorio cercano Necesitamos más para salir de esta Mis tropas no pueden asegurar el lugar sin ayuda No contra esas cosas Necesitamos más potencia de fuego Por lo menos parece saber lo que está pasando Igual sabe algo de Dylan Yo puedo librarme del GIS Soy la potencia que os falta Buena respuesta Me está poniendo a prueba Es un poco raro todo eso, tío Es un poco raro Que hable luego como en tercera persona Pensando, preguntándonos a nosotros Es un poco raro Gracias Dame la puta llave del 5, tío Bueno, vamos a por el laboratorio Venga, va Ya que nos hemos puesto a adelantarnos un poquito Vamos a... No dirás que... Aquí Ahí hay gente Vale, encuentro el laboratorio Vale, vamos a tener que hacer una limpieza, ¿no? Tiene pinta de que vamos a hacer... Limpieza en el pasillo 5, señores Vale, vamos a hacer una limpieza guapa A ver Vale, no hay una shit Vale, nada, nada de nada Vale, eh... Vale, muy bien División de rituales, ¿vale? ¡Uh! Vale, 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 vale Se me cambia el tipo de arma Porque estoy acostumbrado a leer cuadrado Para cargar Igual que ahora otra vez ¿Dónde vas, loco? Que no te veía, hijo de puta ¿Qué costado? ¿Dónde hay gente? Oh, tío, lo sabía Sabía que me iba a explotar en la face Vale, no me mates a la gente, loco Ya está bien, chaval Vamos a pulgar el punto de control Vamos a aliviar eso Ese lanza cosas Los cinturones Vale, lo reventamos Le quitamos en lo que es el bloqueo Y cuando le tengamos quitado el bloqueo Es después cuando lo reventamos Uno más Donde hay más gente Vale, agente deformado por el Ish Vale Aquí nos dejan Un viaje de loot Como en Como en el Destiny Vale, vamos al punto de control Que no lo hemos purgado antes Lo íbamos a purgar Pero bueno Estaba claro que esa era la cinemática Como tal Cambia todo Vemos que nos cuentan Y lo dejamos Por aquí Que no quiero avanzar mucho tampoco Y ya mañana Y ya mañana A ver ¿Qué es? Y ya mañana Reventamos a las cuatro Vale, esto es un ascensor parece Vamos a buscar algún tipo de coleccionable Ojo que aquí hay Angulador de proyectil Vale, aquí hay loot Para reventar Esto está bien Esto no hay nada por aquí Eso que es Laboratorio de sincronización Vale Son cosas que voy desbloqueando Pero realmente Ahora mismo no hay por qué entrar Pero bueno Si entro ya Y cojo algún que otro Coleccionable Pues Lo dejamos ya cogido Aunque creo Que voy a pasar Y vamos a ir al grano Porque si no Vale Por aquí parece que no hay nada Y parece que ha habido alguien Se ha liado parda Se ha escapado Que puede que sea ese de antes Así que nada Vamos a Vamos al lío Vamos a donde tenemos que ir Que es por aquí arriba, ¿no? Efectivamente Y ahora A la izquierda Vale Si es a la izquierda Vale Vale Esto bien Esto bien No hay coleccionables No hay una mierda Por aquí Muy bien Aquí si hay algo Una radio Un patito El patito que nos había dicho antes Estimulando el objeto Primero Una descarga De bajo voltaje No responde Probaré aplicando calor Medial No responde Ahora probaré Con diversas soluciones Cada una Con un valor distinto En la escala de pH De 0 a 14 Vamos a ver Ahí te quedas Con el pajarito Bueno Supuestamente Supuestamente No No lo sé Vale Si Marshall No puede ayudarnos Con lo de Dylan Es nuestra mejor apuesta Suponiendo Que siga vivo Y libre de gis Vale Ahí hay algo Un coleccionable Bueno Por lo menos Una caja Un loot Un loot Hay muchos Que los voy a Los voy a destruir Offline Vale Para no daros La vara Esto fuera Tú también fuera Vale Que esta puerta Parece Parece no ser interesante Porque parece Que no hay nada Pero Estaba claro Que si hemos podido Entrar aquí Es porque Una caja Con algo Habría Y vamos a ver Si por esta zona También habría No Solo hay una Vale Pues vámonos Vámonos Allá arriba Eh ¿Qué hay que hacer loco? ¿What? Vale Ahora sí ¿No? Hostia Compadre Uf Ahora Vaya Vaya tela Ha costado Trabajillo Ha costado Ahí un poquito Laboratorio de área ¿Alguna idea De cómo arreglarlo? Vale Pues Vamos a ver Aquí parece Que hay un coleccionable Lo cogemos Habilitamos Eso Y lo dejamos Aquí Ahora sí Que lo vamos a dejar Por aquí Hola directora Tenemos un problema Nuevo Hay que hacer Que la máquina De los Ares Funcione He cambiado Un par de bujías Pero Esto tiene pinta De ser más difícil Darling debía De tener un sistema El azar Le es un concepto Ajeno Las tarjetas Los símbolos Y los terminales ¿Qué relación Tienen? Veré ¿Qué puedo hacer? Vale Eh Ni idea Hostia Pues hay que hacer Ahora un pequeño puzzle ¿Le parece? Vamos a Vamos a cogerlo todo Vamos a A cogerlo todo A ver El poder es complicado ¿Eh? Vamos a ver Vale En este de aquí Tiene que ir Propuestamente No A ver Necesitamos todas Las tarjetas perforadas Es que es paranoia ¿Eh? Pues vamos a dejarlo por aquí Este puzzle Este puzzle Lo haremos mañana Este puzzle Lo haremos mañana En directo Vale Así que nada Muchísimas gracias a todos Nos vemos en el próximo vídeo Y ya sabéis Dadle a like Compartid Y suscribiros Adiós Adiós Adiós